FIVE Mejor compañía Toma fuerte mi marco Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Free Free Si me dijeras que no hay cielo gris Son mentiras, ironía una cicatriz Inventas y creas maneras de olvidar que no hay final Pero siempre terminas igual Caras de papel cruzan en tus labios de miel Imaginas gritos sin dolor Golpes suaves de resignación Enciender en la melodía, ok? Flow en los coros Esta canción aparenta ser hermosa Porque es para ti, mi niña preciosa Que por sus celos me tiene enamorado Que pienso mantener siempre yo a mi lado A la que quiero siempre sin condiciones Sin leyes, sin limitaciones A la que pienso dedicarle más de mil canciones Y de llenar de realidad sus ilusiones Porque para ti es que yo he nacido Siento que a mi lado siempre te he tenido Del daño que me han hecho, siempre me he reído Pues las esperanzas siempre he mantenido Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tú eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tú eres mi mundo entero Pues si crees tú la más bella esperanza Te quiero y palabras no me alcanzan Tú lo más hermoso que tengo en la vida Sabes, no soportaría tu partida Te voy a decir una cosa Parecerá mentira Tú te cuadraste con el hijo Más bonito que tuvo mi mamá Tú te cuadraste con el hijo Boyoncito que tuvo mi mamá Tú te cuadraste con el hijo Más bonito que tuvo mi mamá Tú te cuadraste con el hijo Boyoncito que tuvo mi mamá Y es que mi papá con mi mamá A mí me hicieron con todo su amor Por eso yo a ti te voy a dar Un hijo bonito como yo Te voy a decir una cosa Parecerá mentira